Con Hechos AM, el impacto que puede tener la imposición de multas de hasta 100 dólares para las personas que de forma irresponsable tiren la basura en las calles, es lo que abordamos hoy en nuestro tema del día. Son algunas de las consecuencias de tirar la basura en la calle. Es parte de la mala práctica de miles de personas que por años han lanzado basura o desperdicios desde automóviles, transporte colectivo o cuando caminan o se estacionan en las calles. Están los basureros allí, entonces viene el amigo que está tomando un vaso y en lugar de echarlo allí, lo tira al jardín. Son cosas que en realidad aquí en el país, personas que tal vez no se cree que iban con la bolsa de basura y van buscando dónde tirarla, pum, la tiran y si es posible les la tiran en la cabeza a cualquiera, ¿no? Y entonces todo eso, que andan sus basureros, ¿no? Una bolsa. Ese bus lleva su depósito también de basura, muy bien, ¿verdad? Los buses nuevos, pero hay por lo menos las costas, no tienen, ¿verdad? Pero de igual manera sería bueno comentar, ¿verdad? Eso es lo que los diputados quieren hacer, pero también llevar el plan de recolectar la basura, ¿verdad? De una mejor manera. Ahora, esta práctica se busca penalizar con una multa de unos 100 dólares por tirar la basura en lugares no indicados. La diputada Maite Iraeta es su promotora y es parte de una serie de propuestas orientadas a minimizar la contaminación por basura. Como multa muy grave de 100 dólares a todo aquel que arroje basura desde su vehículo, desde la motocicleta o el transporte de carga. Y aquel que tiene transporte colectivo tendrá que llevar obligatoriamente, como una herramienta más, como una pieza más de su unidad, este depósito para poder colocar ahí la basura de los pasajeros. Y aquel que incumpla con esto tendrá una multa de 100 dólares. Son reformas a la ley del transporte terrestre y seguridad vial, a la ley de la convivencia ciudadana y a la ley especial que regula la emisión del documento único de identidad. Pero aquel que no cancele esa multa y llegue a tres, se enviará ese oficio, se estarán enviando los oficios al RPN. Y si usted quiere renovar su doy, ya no lo va a poder hacer hasta que cancele estas multas. Con esto estamos nosotros tratando de motivar a los ciudadanos a que cambiemos de malos hábitos. Y yo sé que todo aquel que no arroja basura, ni en su vehículo, ni cuando va caminando, no va a tener ninguna opinión negativa de estas propuestas de ley. Algunos ciudadanos creen que la multa podría funcionar. Creo que sí, porque acuerden que cuando andaban ahí, que las personas se andaban orinando en cualquier esquina, ustedes se dan cuenta. Y cuando empezaron a ponerle multa, ya eso ya se ve que se evitó, ¿no? Personas que multan, ¿verdad? Así en las calles, me imagino que sí. Para que la persona tenga un poco de temor, botar basura. Por no pagarlos, creo que tal vez la gente lo haría. Baja de no tirar la basura en las calles. ¿Cree que daría resultado ahí, Sal? Puede ser. Tal vez así tenemos la ciudad más limpia, para que no haya tanta suciedad en la calle, no hay ayuntación. Primeramente desde las escuelas, enseñarles a los niños cómo poder hacer de una mejor manera, y también como padre, ¿verdad? Depositar su basura, digamos, en mi bolsón, y luego cuando llego a casa, depositarla en el basurero, ¿verdad? Sería lo más recomendable. Pero sí podría ser una buena opción el querer multar a las personas, ¿verdad? Para que la educación, pues, sea mucho mejor acá en El Salvador. En El Salvador se generan más de 3.500 toneladas de basura al día, y solo se recicla el 5%. Mucha de esta basura y desechos desembocan en ríos y el mar, así como en ciudades, tapando los tragantes y causando inundaciones, entre otras consecuencias. Con imágenes de Everávanos, un reporte de Luis Alberto López. Bien, ahí tenemos un problema de muchísima actualidad, el tema de la basura que se lanza en las calles, el tema de las calles inundadas cuando llueve, producto de, a veces, de nuestra falta de educación, nuestra falta de formación en los mismos hogares, cuando no se nos enseña que la basura debe ser depositada, pues, en un lugar donde pueda ser recogida y darle, pues, un destino final. La mayoría de gente pensamos que tiene que venir alguien más a recoger la basura que nosotros mismos generamos y la tiramos donde sea. Es increíble que a veces hay marchas en pro de la ecología, y cuando esta marcha se va, ¿qué es la cantidad de bolsas plásticas? Entonces, uno se pregunta, ¿realmente se tiene conciencia por lo que se está marchando? ¿Se tiene conciencia de la importancia, realmente, de los temas de ecología? Sí, bueno, escuchemos, Luis nos estaba compartiendo que son 3.500 toneladas de basura al día, generadas solo en El Salvador. De eso, un aproximado, si nosotros sacamos una media, 3 libras, 4 libras de basura por persona, nosotros podemos darnos cuenta que tenemos una cuota importante de responsabilidad en eso. Y si todos hiciéramos nuestra tarea, pues, no sería necesario estar implementando ese tipo de reformas que nos obligan a pagar una multa por no darle una adecuada disposición. Así que es importante también dar ese buen ejemplo a nuestros hijos de poner la basura en su lugar. Sencillo. Parece que es bien fácil, ¿verdad? Pero no todos lo cumplen. Y el tema, otra vez, es cómo vas a cobrar esa multa. La vas a aplicar al DUI, para que cuando lo vayas a renovar no te lo dan si no has cancelado la multa con los intereses respectivos. Pero imagínate que lo tenés que renovar cada 8 años. Por eso digo, ¿cómo lo...? O te lo van a cargar a tu declaración de impuestos, por ejemplo, tal vez que lo tenés que hacer cada año. A tu licencia de conducir. Y si no tenés licencia, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y si es un niño, si es un menor de edad, el que tira la basura? Ese es otro punto. ¿Va el papá la multa o los niños si pueden tirarlo? ¿Cómo se la cobras? Fíjate que lo mejor sería, quizás, antes de pensar en una multa, educar realmente a la gente. De acuerdo. Y de verdad, me parece que ese es el punto de partida para que la situación mejore. Este ha sido nuestro tema del día, correspondiente a este día martes. Les agradecemos a ustedes que hayan sintonizado Hechos AM.